Tatiana Calderón tiene 31 años, es bastante joven, pero con una experiencia impresionante. Tatiana, ¿cómo estás? Te habla Karina González, ya hemos hablado por correo electrónico. Bienvenida a Programa Satélite. ¿Dónde estás? Cuéntanos un poco cómo has estado por estos días. Adelante. Hola Karina, muchas gracias por la invitación al programa, muy contenta de estar con ustedes, además por la costa, que se come muy rico, trae también muy buenos recuerdos y yo estoy en España, en Madrid, ya la próxima semana tengo carrera en Estados Unidos, entonces bueno, aquí terminando de ajustar detalles. Tatiana, es realmente impresionante ver tu carrera a los 31 años, has hecho muchísimo, pero te tengo que hacer la pregunta, comenzar con esta pregunta, ¿a qué edad comenzó ese interés en ti por las carreras de Carlos? ¿Y quién fue esa inspiración tuya? Mira, yo siempre fui de esos niños que les gustaba probar todos los deportes y un día mi hermana Paula, ella es 7 años mayor que yo, me llevaba una pista de alquiler de karts que había cerca de nuestra casa en Bogotá, en la calle 170, y compramos un turno de 5 minutos y yo me enamoré de la velocidad, de la adrenalina, entonces íbamos ahí como los fines de semana en las noches, empezamos a ganar como unos campeonatos que hacían de aficionados, y convencimos a mis papás de que nos compraran un kart para empezar a competir, pues era cuando Juan Pablo Montoya estaba llegando a la Fórmula 1, entonces también nos levantábamos a ver sus carreras y así surgió este amor por el automovilismo que hoy en día sigue creciendo. Oye, ¿y cómo se maneja un ambiente que es tan masculino, no? Donde el ego masculino es tan grande, para una mujer suramericana, compitiendo con gente de todas partes del mundo, en fin, es un reto grande, Tatiana, ¿qué se necesita para sobrevivir en un ambiente así? Sí, sí te diría que, me encantaría decir que ha sido menos difícil de lo que realmente ha sido, pero como tú bien dices, ya desde, pues en Colombia no tenemos un campeonato de monoplazos, donde no puedas ser profesional, donde se pueda formar, tienes que, pues ya de por sí como irte a vivir a otro país, a luego gastar en dólares, en euros, ya ahí uno va con un pedazo menos y el hecho de, obviamente, de ser mujer, ¿no? Ha sido muchas barreras que al principio como que uno no quiere ver, ¿no? El hecho de, ya, no solamente es participar, sino cuando empiezas a ganar, se empieza a poner un poquito más tenso todo desde los padres diciéndole a sus hijos que no pueden dejarse ganar de la niña y luego cuando vas subiendo categorías, ya cuando los monoplazas, la Fórmula 4, la Fórmula 3, la Fórmula 2, son carros muy exigentes físicamente porque no tienen dirección hidráulica, entonces, pues como mujeres tenemos menos masa muscular que un hombre, ganamos masa muscular de forma muy diferente, entonces la forma en la que tienes que entrenar, la forma en la que están diseñados los carros, porque, pues no están tomadas en cuenta como las medidas de una mujer, entonces el hecho de uno estar cómodo cuando tienes que ir a 300 kilómetros por hora, pues si no vas cómodo, no vas a ir rápido, y entonces ha sido como ganarse ese respeto, esa credibilidad, el hecho de que somos, o sea, como mujeres somos no mejores, no peores, somos diferentes, y eso se nota también a la hora de manejar un carro de carreras, entonces ha sido como muy difícil, como no ha habido casi mujeres, pues sacar todos esos datos para que uno pueda rendir como con su máximo potencial, también ha sido un reto más allá de, de obviamente la parte de patrocinios y todo este tema, pero bueno, es posible, porque llegaba a cumplir uno de mis sueños, que era manejar un Fórmula 1, y ahí seguimos en la lucha. O sea, oye, cuando estás manejando el carro y estás en estas competencias, ¿qué pasa por tu mente? Siempre me he preguntado eso. Mira, a mí de las cosas que más me gusta de este deporte es que realmente nosotros siempre o vivimos en el pasado con lo que nos recordando lo que ya nos pasó, o estamos pensando muy en el futuro, y cuando tú te montas en un carro de carreras, es como cuando estás en el presente realmente, porque estás pensando en cómo ir un poquito más rápido en la siguiente curva, estás mirando pendiente de muchas cosas como el tema de multitasking, entonces realmente dicen siempre que cuando más piensas, más despacio vas, entonces es como el sentir a ser, sentir a ser, y creo que es de las sensaciones que más me enamoran de este deporte. La adrenalina ahí es bastante fuerte, ¿no? ¿Has sentido temor por tu vida en algún momento? Yo nunca he tenido miedo a que me pase algo, es más el miedo de no poder rendir al máximo, pero sí respeto mucho el deporte porque desafortunadamente yo cuando estaba compitiendo en la Fórmula 2, en el 2019 fue mi primer año en Fórmula 2, mi compañero de equipo murió en un accidente en una de nuestras carreras, y fue un momento durísimo porque uno cree que a uno nunca le va a pasar nada, porque en verdad los carros hoy en día son súper seguros, han hecho muchos avances, pero sí fue como el respeto mucho más que uno está poniendo en riesgo al final su vida, respeto más a mis competidores, sigo siendo muy dura en pista, pero sí cambia un poco ese respeto por lo que haces después de vivir algo así. ¡Guau! Tremendo, me imagino, ¿no? Y como tú dices, desde que Ayrton Senna falleció, las cosas cambiaron mucho. Sí. Y era una de las metas que Ayrton tenía, se sentía muy inseguro en ciertas carreras, y realmente después de la muerte de Ayrton Senna eso ha disminuido de una manera drástica, contado con las manos, ¿no? Accidentes fatales. Sí, la verdad es que se han dado unos pasos increíbles, ya no solamente como en el equipamiento que tú llevas, como en el cuello, las protecciones, sino en los carros en sí. Por ejemplo, sacaron un nuevo carro de Fórmula 2 el año pasado que tiene muchísima más protección en los lados que fue también precisamente por este accidente. Entonces, uno dice, bueno, dentro de todo también se está, con toda la tecnología que hoy en día tenemos disponible, por lo menos en ese sentido creo que se han hecho muchísimos avances. Y, bueno, también eso en cuanto al hecho de ser mujer, ¿no? También se han hecho muchos pasos porque ya se están tomando en cuenta las medidas de una mujer para diseñar los carros, porque también es algo que la gente a veces no se imagina, pero que hacen una diferencia muy grande, ¿no? La ergonomía de la mujer es también diferente a la del hombre. Sí. Mateo. Tatiana, saludos. Te habla Mateo Guedos. Una pregunta sobre, bueno, sobre eso. ¿Cuál es quizás la solución para promover que las mujeres se meten mucho más en este deporte? Teniendo en cuenta lo que nos acaba de explicar sobre las medidas, sobre cómo hay que ajustar, obviamente, los entrenamientos y el carro a las conductoras. O sea, ¿será la solución tener una división aparte para mujeres o será eso como dejarse por vencido? Y yo nunca he sido partidaria de que necesitemos un campeonato diferente. Creo que lo bonito también del automovilismo es eso. O sea, tú ves una carrera de Fórmula 1 y ves un carro de Ferrari, de Red Bull y de Mercedes y no pueden ser más distintos y pueden hacer casi que el mismo tiempo. Sí. Entonces, eso es lo bonito del automovilismo, que hay un carro de por medio, que si tú seteas a tu gusto o a lo que saca tu mejor versión, puede ser tan competitivo como un hombre. Yo nunca he sentido que no lo pueda hacer, pero sí me ha costado más como demandar esas herramientas, saber qué es lo que le funciona a una mujer, porque históricamente no ha habido casi. Entonces, creo que es precisamente, a veces uno tiene que ver para creer y para inspirar a las niñas que vienen por detrás, pues que puedan prender la televisión un día y ver que en la Fórmula 1 hay mujeres haciéndolo muy bien. Creo que eso es lo que realmente hace falta y pues eso viene teniendo esas oportunidades que tal vez no se nos han dado hasta el momento. Tatiana, han manejado carros muy veloces. Entonces, imagino yo, aquí haciendo, especulando un poco, tus amigos, bueno, imagínate tener una amiga que maneja ese tipo de carro, no debe ser cualquier cosa. Te han pedido, o cuando, es decir, se sienten intimidados cuando tú estás manejando algún amigo tuyo. Sí, preocupados por ti o por su vida. Bueno, ¿qué tipo de carro, aparte de los carros que manejas de Fórmula, te gusta, como para estar en la ciudad? Decir, ¿cuál para ti es el carro más cómodo y más veloz y el que más te gusta, comercialmente hablando? Mira, yo manejo un Ford Fiesta en mi casa por aquí, en España, pues porque además ya a uno le ponen cámaras en todas partes, entonces tampoco se puede ir muy rápido, ¿no? Sí. Pero lo que decías, ¿no?, de amigos o personas que de pronto, no sé, pasan a recogerlo a uno y me dicen, nunca me había puesto tan nervioso porque tú estás de copiloto, entonces empiezan a embarrarla más de la cuenta. Entonces es una buena estrategia intimidarlos de esa manera, pero yo nunca me voy fijando, o sea, es como súper, súper tranquilo. Si yo voy al volante, ahí sí. La cosa cambia. Estaríamos más en problemas, sí. Oye, pero Tatiana, regresando a lo que dijiste, eso de mostrar a las niñas y a todo el mundo que es posible, ¿no?, ser mujer y ser piloto exitosa en este ámbito, en este deporte. ¿Cuáles fueron las referencias tuyas? Yo sé que no son muchas las que han entrado, pero sí hay algunas. ¿Cuáles fueron quizás ese ejemplo a seguir en cuanto pilotos, mujeres que pudieron también romper con ese estigma? Cuando yo me vine a vivir a España por las carreras, que fue hace como 14 años, estaba de probadora en Fórmula 1, estaba María de Villota, una española, que desafortunadamente tuvo un accidente horrible también y falleció, pero ella, yo empecé a correr con el equipo de su papá, su hermano era mi ingeniero, y me acogieron siempre como si fuera de la familia, y entonces para mí ella era como una referente, entonces me llevaba a entrenar al gimnasio y yo veía su rutina y creo que me inspiró muchísimo. Y luego en los Estados Unidos estaba Danica Patrick. Sí, claro, Danica Patrick. Creo que por eso en Estados Unidos también ha habido más mujeres históricamente, es porque ella mostró también que se podía, entonces creo que ellas han sido como mis grandes referentes de mujeres en el automovilismo. Sí, porque imagínate, si es difícil en Fórmula 1, 2, 3, el tema del machismo, me imagino que NASCAR puede ser hasta peor en muchos sentidos por la cultura de esa región de los Estados Unidos. Pero Karina había mencionado algo sobre cómo manejas tu mente en la carrera, pero yo quiero saber cómo preparas tu mente antes, porque yo me imagino que manejando esas carreras tú tienes que tener una claridad mental porque mencionaste multitasking, entonces no solo estás pensando en tu trabajo como piloto, pero me imagino que también estás comunicando con tu equipo y todo eso. Entonces, ¿cómo te preparas mentalmente antes de cada carrera? ¿Cuál es tu rutina? Muy buena pregunta también, porque yo digo que la seguridad que uno tiene y el hecho de no tener que pensar cuando estás arriba del carros porque has repasado y has hecho como muchísimo trabajo detrás, ¿no? Entonces nosotros tenemos simuladores donde como que uno pues está expuesto a diferentes factores que tú controlas desde el juego, pero que pues te ponen como esas pruebas. Trabajamos mucho los reflejos con tus ingenieros, ¿no? Saber qué plan de carrera tienes, qué estrategia. Entonces tú ya sabes que tienes que salir a hacer, a ejecutar ese plan y pues por eso también las visualizaciones nos ayudan mucho como a interiorizar ese plan. Entonces, una vez que ya me voy a montar al carro es porque tengo todo esto claro en mi escenario ABCT, sabes qué tienes que ir a hacer y ya simplemente como ejecutar el plan, ¿no? A veces no sale como uno quiere, pero esa es la idea. Ah, entonces por eso ellos dicen que muchos de los pilotos corren la carrera en su cabeza antes de llegar realmente a la pista. Es ese proceso de visualizar que explica Tatiana, ¿no? Exacto. Y uno hace lo mismo, no sé, una vuelta de clasificación. No sé, hay videos bastantes de YouTube de Fernando Alonso, ¿no? Sabes exactamente en qué parte del circuito vas como imaginándotelo y se vuelve como tu segunda naturaleza, ¿no? Es lo que se trata de hacer para precisamente no, cuando tú vas pensando arriba de un carro de carreras vas más despacio y pues la idea es llegar a, no siempre el carro hace lo que tú quieres que haga y ahí es cuando se complica todo, pero si tratamos de tener un plan y visualizaciones antes de la carrera. Oye, Tatiana, yo estoy buscando inversionistas para un circuito que yo quiero montar. Yo quiero montar aquí en la ciudad de Barranquilla un circuito de carro de mula. Un rally. Sí, un rally. Un rally de carro de mula. No es tan avanzado, obviamente, como los cargos de IndyCar o de Fórmula 1. Pero me lo corren. Sí, me avisa Tatiana si te interesa. Pero tiene caballos de fuerza que le empujen. Bueno, ya te retires de este deporte si te interesa apoyarme en ese proyecto. Hay oyentes. ¿Qué dices, Tatiana? Yo también necesito inversionistas ahorita, pero se devuelve todo. Oye, hay oyentes que tienen un par de preguntas. Vamos a hacerlas. Adelante, Raimon. Sí, bueno, buenas tardes, Tatiana. Aquí tenemos una pregunta muy interesante. La nos comenta Fernando Huelvas Mesa. Pues imagino que te enteraste de la posibilidad de una carrera de Fórmula 1 en Barranquilla. Realmente yo añado esta pregunta. ¿Crees que Colombia, Barranquilla o alguna ciudad del país está preparada realmente en cuanto a logística, en cuanto a ambiente, en su gente, público, el impacto que pueda tener? ¿Creen que están preparados para una carrera de Fórmula 1 según tu experiencia? El ambiente yo creo que le encantaría a toda la gente de la Fórmula 1. Nuestro país es hermoso. Y yo creo que además el turismo, todo esto estaría súper bien. Pero sí creo que es muchísima gente. No te imaginas cuando ponen como todos esos hospitalities, esos garajes. Realmente no estoy segura porque requiere de muchísimas cosas para estar preparado para un gran premio. Pero si Azerbaiyán pudo tener un gran premio porque Colombia no, ¿no? Entonces, ojalá que en el futuro tengamos la oportunidad de tener un gran premio en nuestro país. Y pues yo creo que eso trae también muchísima como afición. Lo hemos visto, por ejemplo, el gran premio en México ha sido una locura desde que empezó. Y se ha venido como cultivando ese fan base. Entonces, pues nunca digas nunca, ¿no? Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de tener a la Fórmula 1 en casa. Oye, desde el punto de vista sentimental, ¿es muy difícil tener a una pareja cuando eres piloto de Fórmula 1? Digo, porque algunos sentirán temor del trabajo que tú haces. En fin, no sé si de alguna manera tu vida sentimental se ha afectado por tus sueños. Sí, la verdad es que es muy difícil porque estás viajando constantemente. Tú en una, a veces la gente no se imagina, ¿no? Pero dicen, no, qué bien, que viajas muchísimo. Pero tú vas del aeropuerto al circuito, sales a las 6 de la mañana porque si no hay además el tráfico. Estás corriendo todo el día. A las 11 llegas al hotel y realmente no tienes tiempo como de, estás simplemente viendo información con ingenieros en reuniones, entrevistas, con patrocinadores. Entonces, es muy exigente y pues no estás en un lugar por mucho tiempo. Entonces, eso sí ha sido bastante difícil. Pero yo siempre he dicho como que, bueno, es el momento de como de poner todo de tu parte. Si llega, pues es porque es el momento y por ahora ha sido solo el sueño de manejar mis carros, son mis bebés. Así es. Y un sueño que no cualquiera puede cumplir. Bueno, primero que todo, felicidades. Es un orgullo tenerte acá. Sí. Primera, bueno, automovilista colombiana. Pero yo quería preguntarte si tú sientes como de política colombiana, no discriminación, pero sí que no se le dé tanto relevancia o auge a tus logros como a los masculinos. Esa es una pregunta que obviamente es difícil saber cuándo, pues he estado en mi posición de mujer en muchos ámbitos, ¿no? Y yo siento que de pronto sí se le podría todavía dar más visibilidad a la mujer en el deporte. Creo que no solo a mí, sino creo que el deporte femenino pues ha venido creciendo mucho, pero que todavía hay mucho trabajo por hacer. Entonces, pues sí me gustaría como aprovechar esa pregunta para también hacer un llamado, ¿no? A que también se le dé más visibilidad a las mujeres en el deporte. Sobre todo pues cuando uno quiere como empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y que a veces a los deportistas se les da como esa visibilidad cuando ya están más arriba o muy arriba. Y uno necesita como ese apoyo desde los inicios para poder llegar de la mejor manera a esos escenarios. Entonces, creo que se hace falta más apoyo. Bueno, y para concluir, Tatiana, envíale un mensaje a esas mujeres jóvenes, a niñas que de repente te están viendo. Y diles, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es tu recomendación si quieren incurrir en este campo? Yo diría que realmente uno tiene siempre que buscar su pasión, que no importa en lo que sea. Al final, cuando tú estás haciendo lo que te gusta, con trabajo duro y paciencia, las cosas llegan. Pero hay que creer en uno mismo, hay que empujarse a salir de como esa zona de confort y atreverse de cierta forma a ser diferente. Porque los sueños sí se pueden cumplir. Entonces, pues yo las animaría a que hicieran eso que les apasiona. Muchas gracias, Tatiana, por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Pero gracias por atender nuestra invitación. Te deseamos lo mejor. Sí, muchas gracias, Camila Fernández. Camila Fernández, ya lo iba a decir. Que nos ayudó a conseguir esta entrevista con Tatiana. Así es. Ella venía hablándonos de ti. Obviamente sabemos, conocemos un poco de tu carrera. Y bueno, ¿a dónde vas a competir próximamente? A ustedes, muchas gracias por la invitación al programa. Voy a estar el 22 de septiembre en Indianapolis. Tenemos una carrera de seis horas. Somos tres pilotos a bordo del carro. Y pues ojalá puedan también seguir por las redes sociales como Tatacalde7. Ahí siempre publico en Instagram toda la información de la carrera. Y de verdad, muchas gracias por compartir mi historia. Oh, vamos a estar supremamente conectados. Y pendientes. Y avisaremos, por supuesto, de tus logros. Un abrazo fuerte. Muchas bendiciones. Que te vaya muy bien en esa carrera, definitivamente. Muchas gracias, Tatiana. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Buen día.